Tengo que comprar un coche, tengo que comprar un coche y tengo que comprar un coche. Ay, Dios mío, ¿qué hago yo dentro de un coche? ¿Y qué hago yo con Pedro Félix García Márquez al lado? ¿Qué tal estás? No sé qué quiero quedarte. Todo muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues estaba pensando en comprarme un coche y ha aparecido un coche tuyo. Buen sitio, ¿no? ¿Quién es Pedro Félix García Márquez? Bueno, pues mira, tenemos una empresa, nos dedicamos a la concesión de vehículos y yo creo que es el mejor sitio para comprarte un coche ahora mismo en Pozo Blanco. Pues porque no empezamos sin menos cuentas y vamos viendo tu empresa, hablamos contigo, nos cuestas. ¡Empezamos! Bienvenidos, bienvenidos a un finanzas and golf nuevo y distinto, como siempre, en la cual estamos con el dueño, director de Majesto Motor en Pozo Blanco, un concesionario de coches que tiene varias marcas, ¿no? Y lo que me gustaría, bueno, pues enseñaros un poquito todas las marcas. Venga. Oye, que tienes así modernillo, único, exclusivo y principal para que me compre yo un coche. Bueno, yo me he comprado un coche contigo, yo lo voy a decir. Yo me he comprado un coche con este señor. Correcto. Estoy encantado con él y me compré algo que era lo que iba buscando, algo que me cumplieran tres bolsas de palos de golf en posición vertical y lo encontré aquí. Correcto. Además, es una tecnología diferente de lo que estamos acostumbrados al día a día. Es un coche de gas, un GLP, ¿vale? Estamos hablando de Dacia y, bueno, tenemos multitud de… Ahora mismo tenemos todas las ofertas que hay en el mercado. Es decir, podemos trabajar con vehículos industriales, tenemos los vehículos industriales más económicos del mercado, ¿vale? Tenemos utilitarios, tenemos híbridos, que es una tecnología ahora también que está muy de moda y pensamos que puede ser el futuro. O incluso podemos hablar de híbridos enchufables, que también es una tecnología que se basa ahora mismo en unos consumos muy eficientes. Y, bueno, tenemos de todo, Mariano, como puedas ver, tenemos de todo. Y además que cada vez hay más sitios, nos sorprende porque como nos estamos moviendo, a pesar del estado de alarma, nos hemos estado moviendo porque íbamos a grabar programas y podíamos hacerlo, no porque seamos ilegales. Y entonces encontramos muchos sitios en medio de la nada, un punto enchufable, gratuito, en el Mercadona, por ejemplo, hay, en los polígonos industriales, en los sitios más sorprendentes. Yo no sé dónde, ayer también encontramos otro lado, digo, anda, aquí, un híbrido, puedes enchufar el coche tranquilamente. Totalmente. Van por ahí los tiros, ¿no? Van por ahí los tiros. Eléctrico es verdad que nos está costando más trabajo. Ya gracias a Dios también es verdad que vamos por esa línea y también hemos vendido ya eléctrico. Eléctrico puro, que también puede ser un futuro. Pero el híbrido enchufable, lo bueno es que es una tecnología que ahora mismo lo estamos promocionando muy, muy bien porque no es necesario 100% la toma de corriente. Entonces, es una tecnología que es un futuro a corto plazo. Como puedes ver, te insisto, es que tenemos de todas las tecnologías, las cuatro marcas suplen todas las necesidades del cliente. Entonces, nosotros ahora mismo lo que nos basamos es un asesoramiento personalizado de los clientes. Vienes como tú me dijiste y me dijiste, oye, pues Pedro, necesito, hago tantos kilómetros, necesito tal capacidad y nosotros nos encargamos directamente de asesorar al cliente. Según las necesidades del cliente, nos decantamos por una marca, por otra, un segmento u otro. Entonces, lo bueno es el abanico, que con las cuatro marcas suplimos todo, ¿vale? A ver, yo estoy encantado porque a mí me gasta 20 euros a los 400-500 kilómetros. Eso no es normal. No es normal, no es normal. He pasado de un gasoil que consume bastante más. Me figuro que los híbridos enchufables también estarán dentro de una gama. En la misma línea. En la misma línea. En la misma línea. Y el gas está extendiendo también por toda España porque cada vez, bueno, menos el Pozo Blanco, que no tenemos a ver si consigue todo. No tardará, no tardará, no tardará, no tardará. Evidentemente estamos ante un futuro distinto dentro de los coches. Eso tú me lo decías. Y de hecho, Mariano, vosotros os moveis por grandes ciudades. Entonces, muy importante también la parte de la etiqueta. Con etiqueta eco, hoy en día te pueden mover por grandes ciudades. Entonces, al fin y al cabo, eso es otra de las necesidades que a corto plazo tenemos. Tú ahora mismo cuando vas a Madrid, Madrid, Barcelona, Sevilla, tú tienes unas necesidades y con otro tipo de coches no podrías entrar. Entonces, bueno, también suplimos esa parte de la atención al público. Y además ahora solo podemos movernos a 30 por hora. Correcto. A 50, si son carriles el doble, si no sé qué. O sea, vamos a tardar el doble de movernos por hora. Los trayectos, sí. Y además a la mínima que te despistes nos van a dar. Tú vienes de Madrid. Yo vengo de Madrid. O sea, ¿qué hace un tipo como tú en un pueblo como este? Tú naces aquí, eres economista, montas una asesoría, cuenta, cuenta. Sí, bueno, pues hace 11 años decidimos venirnos aquí. Yo me tiré 11 añitos en Madrid con una asesoría. Pero decidimos venirnos aquí, bueno, pues buscando calidad de vida. Al final esto es calidad de vida. Sí, sí, lo es. No es lo mismo vivir en una gran ciudad, que yo estaba encantado. Pero claro, aquí ya nació mi hijo, nuestro hijo. Y ya pues nos venimos aquí. En administración está mi mujer también echándonos un cable. Y bueno, pues nos cambiamos de instalación. Nos venimos a estas instalaciones que son un poquito más grandes. Y ahora si queréis, pues os enseñaremos también la parte del taller, chapa, pintura, máquina de diagnosis. Tenemos de todo. Es decir, al final lo que queremos es que una vez que entre el cliente por la puerta, suplamos todos los servicios. Entonces no hay ningún servicio ahora mismo, a día de hoy, que no tengamos. Gracias a Dios, pues eso, cubrimos todo, ¿vale? Es muy importante también que la atención al cliente y que se sientan atendidos. Últimamente hemos abierto incluso los sábados, porque era otra de las necesidades que veíamos. Una de las carencias, que los sábados pues había un... Era un algo que había ahí que no todos los talleres estaban operativos. Bueno, pues también los sábados para que los clientes, cuando necesiten, están en su casa. Es que algo para el coche es súper necesario. Es muy necesario, muy necesario. No, yo a mí lo que me gustó, o sea, yo vine aquí de casualidad, porque hemos venido a vivir a propósito, pero una de las primeras personas que conocí hace casi un año fue a ti. Sí. Y a mí lo que me gustó fue la atención, las ganas de agradar, el de estar dispuesto a buscar una cosa, buscar otra. No nos salió la primera operación. Correcto. Tengo problemas. Correcto. Y sacamos adelante los temas por eso, por las ganas que tenías tú, y bueno, y la que tuve yo también, que todo influye. Correcto. Y sabíamos hacia dónde íbamos. Yo creo que eso no se da normalmente. Fíjate ahí, hay un dicho que yo recuerdo cuando compré, no sé, yo he comprado 39 coches, que te lo decía, este es el 40. Recuerdo a un señor que era el dueño de un concesionario que decía, es que nosotros despachamos los coches, estamos sobrados. A mí me parece que eso no es manera de... No, no. Tú estás hablando de servicio, de atención, y yo creo que por ahí va el tema. Sí, no, hay que dar un servicio al cliente y al final ya no son clientes. Mariano, desde que nos conocemos ya creamos una amistad, eso es muy importante. Es una caña para la amistad. También es verdad, también es verdad. Pero es una amistad, ya al final con el cliente tienes un vínculo y nosotros nos volcamos mucho en el cliente. Hacemos llamadas muy personales, fuera de horario. Siempre, siempre. Siempre, siempre, además lo has visto. Es decir, que nosotros nuestra intención siempre es que el cliente esté totalmente satisfecho. Aunque suena lo de la calidad, no, no. Es que nuestra intención es eso, que el cliente cuando venga, que esté en su taller de confianza y esté en su casa, se sienta como en su casa. Para nosotros es muy importante. Y creo que esa es la línea, no de despachar coches y de vender como... No, es otro servicio. Es decir, un servicio más personal y más... Tú tienes el WhatsApp que echa humo y siempre contesta. Siempre estás pendiente. Se te hace una llamada, si no puedes ir en ese momento, rápido contestar. Sí, siempre. Tú. No digo ya a tus vendedores, que también están en ello, ¿no? Sí, correcto. Oye, enséñanos coches por dentro, cuéntanos un poco. A mí me parece que no lo vas a hacer porque ya estamos fuera de tiempo. Acabas de marcarlo ese tema. Pero ahora grabamos, si te parecen unas imágenes y ven unas cuantas imágenes, yo creo que de los dos tipos estrella que nos decías. Sí, sí, el segmento que más se valora ahora mismo, lo que busca la gente es los SUVs, que son un poquito más altos. En esta zona es un coche muy seguro, es importante. Estamos dentro de los híbridos enchufables, ¿vale? O de los híbridos normales. Puede ser automático, manual. Es decir, esto ahora mismo es lo que más, o lo más exitoso, digamos, dentro de ese segmento en todas las marcas, ¿vale? Es muy importante. Véanme los consejos. Recuerden que Golfi está ahí y está para suscribirse. Le vamos a meter en el coche de Podemos. Véanme los consejos. Ah, eso ya se lo había dicho, ¿no? Véanme los consejos, incluido próximamente un anuncio tuyo que vamos a tener y de muchos otros patrocinadores que han entrado por los programas de famosos que empezamos la semana que viene. Y creo, creo que si no hay ningún cambio será Abel Resino, el gran portero atlético de Madrid, que además tuvo un premio Zamora, fue imbatido, el tipo que más imbatido ha estado en el mundo, jugando en primera división de una gran liga. Y Pepe Carceler, que nada más y nada menos, aparte de ser portero, dirigió con José Antonio Camacho, no sé, un equipito que está empezando, el Real Madrid, otro equipo, la selección española, que creo que tiene un mundial, la selección de China, la de Ghana, el Osasuna, el español, se van a reír con ellos. Volvemos ahora mismo, no se me vayan. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio, o usted mismo, sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? ¡Anúnciese con nosotros! Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722 113 950, o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando. Tengo que comentar una cosa. Si estáis buscando muebles para vuestra casa, para vuestro negocio, para vuestra vida, Artenogal.com Sin duda la mejor fábrica de muebles de Sonseca, de Toledo y de toda España. Presupuestos sin compromisos, una selección de muebles amplísima, visitad la página web de Artenogal.com Si está buscando un caballo, no. Pero si está buscando una vivienda, una hípica, un campo de golf, una plaza de garaje, póngase en contacto con Centuri21 Antilla, que le va a ayudar a encontrar lo que usted está buscando. Le digo la página web, que es un poquito larga. Centuri21 con número, punto es, barra a la derecha, agencias, barra a la derecha, Antilla. Visítela y ahí podrá ponerse en contacto. Y además, que bueno, es cualquier momento para recordarles que suscríbanse y toquen a la campanita. Y Coaching Golf Radio y Televisión, Radio y Televisión Golf, Televisión Golf e Hípica Española, que cada vez vamos a tener más programas en el canal de Hípica Española. Gracias. Ah, y si no lo hacen, les voy a perseguir a su casa y voy a entrar con el coche hasta el salón. No, que es una broma. Ahora... Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes ya, Golfi. Gracias. Hasta luego, chao. Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Tú? Pues yo también escucho, ¿cómo se dice? Coaching Golf Radio y Televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es Coaching Golf and Televisión. Muy bueno. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. También tienes, como has dicho, Hyundai. Yo he tenido, te lo estaba comentando, he tenido cuatro, bueno más, pero cuatro modelos de coche. Este del Tucson, un modelo antiguo en Chile y dos coches que me gustaron mucho. Bueno, el Atos que está muy bien también. Sí, pequeñito. Muy pequeñito y tal. Se veía mucho en Bogotá. En su momento era el taxi típico. Que por circunstancias tuve que conducir una vez durante un kilómetro, kilómetro y medio de un taxi por medio de Bogotá. Y el Atos va muy bien. Muy bien, muy bien. Y luego los que más me han gustado fueron el Santa Fe, que fue el primer Hyundai que compré. Y el Terracan automático. Terracan es un coche gama estrella aquí. O sea, se han vendido muchísimo. Por todos lados, se han durado cantidad. Lo bueno de esta marca son cinco años de garantía. Sí, sí. En fiabilidad estamos terceros en el mundo. O sea, es una barbaridad. Son coches irrompibles. Solamente entran en taller, gracias a Dios ahora mismo, solamente en taller para los mantenimientos. No dan rotura ninguna. Este es el último modelo, el nuevo Tucson. Una línea totalmente innovadora. Un diseño espectacular. Esto es un Max. Y lo que te decía un poco, bueno, pues viendo los diseños por dentro. Lo que es el coche, bueno, pues unas esferas digitales precioso por dentro. Un habitáculo muy deportivo. ¿Vale? Lo puedes tener manual, automático, híbrido. Híbrido enchufable. Es decir, tienes todos los segmentos. Dentro del mismo segmento tienes todos los modos. Entonces, es un coche muy variable, muy variable. Y es un coche que está llamando mucho la atención. Sí, sí, está muy bonito. Es un Tucson muy bonito, la verdad. Es diferente al resto de las líneas y, bueno, pues como te decía al principio, tenemos un poco de todo. Un coche innovador, un coche a la carta, digamos, un poquito a la carta. Yo creo que tienes todas las gamas. Lo que te hablaba precisamente es lo de Corea, ¿verdad? Sí. Una de las cosas más curiosas que yo vi en Corea, ya hace 18 años que no voy, pero me figuro que será igual. Que los Mercedes tienen su simbolito ahí y tal, y los Hyundai van con el simbolito en el capó colocado, como si fuera un Mercedes, exactamente igual. Sí. Incluso hay muchas gamas que aquí no salen de los coches. Claro, no se comercializan todos aquí. Sí, sí. Hay ciertos modelos que solamente se comercializan allí. Hay berlines grandes que aquí no se ven. Claro, porque no es un coche utilitario de aquí. Entonces, bueno, aquí intenta la marca pues traer lo más atractivo dentro de la zona. Sí, sí. Hemos reclamado una pick-up que también trabajan en Hyundai y posiblemente la tengamos en breve y la tengamos por aquí. Sí, sí, es una zona que es muy acorde con la zona. Entonces, bueno, vamos poquito a poco a ver, sufriendo toda la gama. No, la verdad es que me gusta lo que te decía, lo que estábamos hablando, la simbología, tal. Oye, enséñamelo, ¿no? Venga, súbete. ¿Me subo? Venga, te enseño un poquito. A ver si me va a dar a comprar otro. Pues mira, lo que te decía era un poco, bueno, la terminación del vehículo. Es un vehículo con unas características muy, muy, muy específicas. No, el panel de mando es impresionante. Es precioso. Parece una nave, me he hecho. Tiene su modo de conducción, según el tipo de conducción que vaya a hacer, económico, normal, deportivo. Viene con su doble climatizador. Tiene su pantalla, incluso puede, bueno, su cámara trasera. Sí, sí. Lo trae todo. Es decir, no le puedes pedir nada más a este coche. Control de fatiga, cambio involuntario de carril. Los sistemas de seguridad en esta marca están muy, muy convencidos de que llevan cinco estrellas Euroncap en seguridad. En todos los modelos, es decir, no puedes cambiarle la seguridad. Tú me puedes decir, Pedro, necesito, a mí me da igual que no tenga cámara, que no tenga, pero los sistemas de seguridad son intocables. Cinco estrellas en todos los modelos, ¿vale? Son muy importantes. Esta marca está muy volcada en la seguridad. Bueno, es que impresiona. Es un panel muy bonito, muy moderno y muy de nave futurista, más que de coche, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Es el futuro, el futuro. Es que el Dacia es más modesto en estas cosas, no es que deje de estar bien, pero es más modesto. Otro segmento diferente, totalmente diferente. No, no, claro, claro. Es más de batalla que es lo que nosotros necesitamos. Correcto. Y la verdad es que está muy bonito. Enseñame algún coche más. ¿Te enseñas otro coche entonces, te parece? Sí, claro que sí. Vamos a otro segmento y nos venimos, por ejemplo, con el nuevo i30. Modelo totalmente, un restyling totalmente diferente. Llanta diferente, es lo último que han sacado en esta motorización. Con unas líneas, un restyling en las luces, es totalmente, vamos, es todo muy innovador. Súbete, por favor, Mariano. Sí, voy. Es cómodo, ¿eh? Porque es un coche muy cómodo. Muy cómodo. Bueno, pues, al final la gama de Hyundai lo que busca es seguridad, busca una cámara que tenga siempre la pantalla táctil, con cámara trasera, doble climatización, lleva el cambio en voluntario también de carril, mano libre integrado por Bluetooth. Aquí no la tengo la sensación de despegar como en el otro. Es que el otro es para despegar, macho. Claro, claro. Vámonos, ¿eh? Son líneas diferentes. No, pero está muy bien. Está muy, muy bien. Es un coche, un utilitario, y bueno, un coche para hacer muchísimos kilómetros. Son coches que vienen con cadenas de distribución. Son coches para muchos, muchos kilómetros, ¿vale? Entonces, cinco años de garantía y muy importante, sin límite de kilómetros, Mariano. Son muy, muy importantes, porque la gente lo que viene buscando es eso. Durabilidad. Un coche que tenga, exactamente. Que a lo largo del tiempo puedan decir, bueno, tengo un coche para muchos años. Yo creo que es básico cada vez más, ¿eh? Aunque se tienen tendencia a los renting y todo eso, que vosotros también hacéis. Sí, también, también. Al final la línea de financiación, igual, trabajamos con muchas marcas, pero también tenemos una línea de financiación, tanto de las marcas como externas, y abarcamos todo. Al final es lo que decíamos al principio. Servicio, servicio y servicio. Servicio al cliente y servicio y servicio. Y que el cliente, cuando salga por la puerta, tenga todo suplido, todos los servicios que los tenga en la mano. Nos queda enseñar un servicio principal tuyo, ¿no? Nos vamos al taller y hacemos ahí una última parte, digo, una última parte, la última parte, y no por ello menos importante, que siempre digo lo mismo, es que no se me ocurra otra cosa. Venga, vamos si queráis, vamos un poquito a ver la parte del taller. Vamos allá. Venga. Ahora. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio, o usted mismo, sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros, desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando, llámenos al 722-113-950, o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando, y gracias. Yo les tengo que decir algo, si están buscando sillas y mesas para estos caballos, no. Pero si están buscando sillas y mesas para su hogar, para su negocio, visiten la fábrica de mesas sillas, cuya página web es mesasillas.es, les va a encantar. Pues tengo que recomendar algo. La mejor revista latinoamericana de golf y de muchas más cosas que podéis encontrar. Soy Golfista es esa revista. ¿Cómo podéis conseguirla? En vuestro correo. Os vais a la página web de soygolfista.com.co.co y ahí os suscribís. Y de inmediato os van a llegar siempre las revistas, todos los meses, con los mejores articulistas de Latinoamérica, con la mejor información del mundo del golf, tanto de Latinoamérica como de todo el mundo, y muchas más cosas. Ah, y también estoy yo con un artículo. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Si ustedes quieren las mejores rayas sociales, las mejores, con diferencia, si ustedes quieren una página web, mi negocio web se lo va a dar. No nos olviden, mi negocio web. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching on Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no, tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchas, ¿verdad? Coaching on Radio y Televisión, ¿verdad? Coaching on Radio y Televisión, ¿verdad? Coaching on Radio y Televisión. Nada forzado, ¿eh? Ya lo has visto. Escuchas y ves Coaching on Radio y Televisión. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching on Radio y Televisión, a Radio TV y a Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... Ahí lo tenemos. Bueno, aquí estamos, en un taller fantástico que tienes aquí montado, ¿verdad? Sí. Y que me estás contando que hay de todo. De todo, de todo. Hay chapa, ahí hay un señor con chapa, ahí hay pintura, que es muy raro de encontrar, además. Sí, sí, a ver, tenemos al final, bueno, los elevadores, tú puedes traer coches de la propia marca, como te venía comentando, oye, de la propia marca, pero también cogemos coches de fuera, de otras marcas. Tenemos máquinas de diagnosis, que son las que nos cogen, una nos coge la de las propias marcas, pero incluso de marca, bueno, pues estamos trabajando con coches coreanos, con coches alemanes. Sí, 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 o sea, que al final un poco de todo, tenemos un poquito de todo. Tenemos la parte de chapa, tenemos el compañero en chapa, que está trabajando ahí ahora mismo con todos los coches. Vamos, vamos, si queréis, vamos. Sí, yo creo que sí, síguenos. Máquina de diagnosis, pre-ITV, preparamos los coches para la ITV, metemos diagnosis, lo que os decía, todas las marcas, ¿vale? Y venimos a la parte de chapa y pintura, muy, muy importante. Tenemos unos talleres concertados, están en los seguros, que como te comentaba antes, Maffre, Mutua, Zurich, tenemos todas las compañías, trabajamos para todas las compañías. Y es muy importante, la parte de chapa con el compañero y tenemos aquí la cabina de pintura. Cualquier marca, como podemos ver, estamos trabajando con todas las marcas y aquí estamos con los compañeros, con los compañeros pues preparando un coche en la propia cabina, ¿vale? Para que se queden, bueno, pues, se quedan perfectos, vaya. Claro, es que además esto es un servicio imprescindible. Imprescindible, imprescindible. Yo recuerdo que la mayoría de los coches, por el coñazo de llevarlo al taller y luego tener que llevarlo a otro y tal, ¿cuánto puede tardar pintar un coche? Ya por curiosidad. Bueno, eso que nos asesora mejor el compañero, ¿cuánto se podría tardar, Eusebio, en preparar un coche? Yo recuerdo más o menos en una semana para entregarlo al cliente que ya esté terminado, porque tardar se tarda menos, pero para que esté en condiciones óptimas, porque tiene que estar seco y, bueno, en condiciones óptimas. No entregar el trabajo por entregarlo. Sí, sí, claro, una semana es muy razonable, es muy razonable. Tenemos todo, sí, se queda muy bien. Y ahí estás preparando un Ford, claro. Sí, otra marca, otra marca. Vamos a empezar la parte delantera y lo vamos a hacer más carajo. Claro. Evidentemente es imprescindible lo que hablamos, dar el servicio al cliente y vosotros tenéis esa máxima, ¿no? Sí, sí, que lo tengamos todo, todo ubicado en las mismas instalaciones. Gracias a Dios las instalaciones son grandes y nos da para tener, bueno, pues todo un poco. Tenemos campas incluso para dejar coches en depósito, que también nos lo dejan, para las peritaciones. Me puedo dejar el coche un par de días hasta que me periten el coche, por supuesto, y lo podemos dejar en las instalaciones cerrado, ¿vale? Entonces, es muy importante lo que hemos dicho, el servicio al cliente es importantísimo, vaya. Bueno, lo tenemos, vamos viendo más partes del taller y, bueno, y también una conclusión de venta para que los multitud de oyentes que tenemos, ¿por qué tiene que venir a Pozo Blanco? También puedes vender coches por internet. Yo, de hecho, me acuerdo que lo hemos hablado. Tenemos, bueno, la parte de VO, los coches usados, no lo hemos hablado, tenemos la parte de fuera, pero tenemos normalmente en estos más de 500 vehículos todos, todos los días. Es muy importante. ¿500? Más de 500 vehículos en estos, es decir, dime el segmento y te digo qué es lo que te puedo ofertar. Automático, manual, híbrido, de todo. Más de 500 vehículos todos los días en nuestra lista. Entonces, es muy, muy importante. La gente, al final, bueno, si no lo puedes ver, te lo puedo traer. Eso es muy, muy importante. Muy importante. Y yo creo que además merece la pena. O sea, cada vez la gente busca más en internet. Yo mismo estuve buscando internet antes de venir, saber con quién tenía que hablar. Y, evidentemente, lo que tú enseñas, ahí lo tienes. Y cualquiera puede venir a comprar un coche. Sí, cualquiera. Porque al final la guerra se ha extendido en toda España, ¿no? En toda España. En una zona. Lo bueno ahora mismo es verdad que desde el confinamiento para acá, la gente lo que está intentando, aunque esté fuera, y estamos haciendo muchas ventas fuera, es que intentan comprar en su tierra. Eso es muy importante también. Gente de Alicante que nos han comprado vehículos aquí, de Barcelona, que son naturales de aquí, de esta zona, y lo compran aquí. Lo ven a través de internet, eligen, seleccionan el vehículo que ellos quieren, pero luego lo compran en su zona. Entonces, es muy importante ese tipo de ventas. Sí, es una de ventas, y es muy importante para nosotros. Sí, claro, porque es ayudar al comercio local por ser de la tierra, y eso es muy importante. Importantísimo. La economía local, eso es, digamos, que es la parte de distribución de toda la zona. Hay una cosa que yo te he repitido dos o tres veces, que a mí me impresionó cuando conocí a este señor, que fue algo que yo no había vivido, y lo hablamos. Tú me dijiste cuando llegamos aquí, es que nosotros en los pueblos nos ayudamos entre sí. Correcto, y es verdad. Y es verdad, es verdad. Es muy importante, estamos en una zona muy rural, muy rural, donde todos nos conocemos y todos nos ayudamos. Eso es importantísimo, es decir, bueno, pues yo he seleccionado el coche, pero lo quiero comprar aquí, lo quiero comprar aquí en mi tierra. Entonces, nos volcamos un poco para que esa sea la ayuda que le damos al cliente. Claro, claro, una gran ayuda. Importantísimo, importantísimo. Oye, yo creo que hasta aquí tenemos muchas posibilidades de programa, tenemos muchas posibilidades. ¿Va a pintar? ¿Vas a pintar? No, bueno, yo creo que hasta ahí. Es que pintar me va a dar... Nada, nada, déjalo, déjalo. Volvemos otro día, vemos el tema de la pintura, hacemos otro programa. Sí. Y contamos con vosotros siempre de ahora en adelante, si queréis. Estáis en vuestra casa, para todo lo que necesitéis, gustosamente os atenderemos. Oye, un verdadero placer. El placer es nuestro. Gracias por haberme enseñado vuestra empresa y este señor volverá muy pronto y a mí me tienen que aguantar en tres o cuatro días. ¡Ah! Muchas gracias por aguantarme. Volvemos, chao, chao. Chao. Bueno, me enseñaste otro coche, porque de la gama de Hyundai... No me enseñan nada, porque la gama de Hyundai no está, porque mi mujer lo graba. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Esports en golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con ParMotor, Esquí & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y compartirlo con ustedes. Entonces, acompáñenos, somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, Puma4.com, el 4 con número. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Ah, y también a Coaching Golf Radio Televisión, Televisión Golf y, por supuesto, a Radio TV Golf. ¡Ay, me caigo! Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 ¡Contáctenos! ¡Síguenos en redes sociales! ¡Suscríbete al canal! www.coaching-golf.es 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 Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 3553 Móvil WhatsApp más 34 667 70 7842 ¡Contáctanos! Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book, español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto, www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Coaching Golf Radio y Televisión